En 1695, el conocido autor de cuentos Charles Pergot, gracias a una recopilación exhaustiva que hizo su hijo sobre las tradiciones populares centro-europeas, elaboró un texto que popularmente se conoció como Cuentos de Mamá Oca, y que pretendía tan solo entretener a las jóvenes de la aristocracia francesa, a las muchachitas que deambulaban por las estancias palatinas en la corte de París. Entre la recopilación de cuentos populares aparecía uno singular por su narración y por lo que contenía. El título del cuento era Barbazul. En dicha narración se contaba, se decía, se hablaba de las aventuras y desventuras de un noble francés, a que llamaba Barbazul, así era su barba, su tupida barba, de ese color, y que masacraba a cuantas mujeres iba teniendo. Un total de siete mujeres, siete féminas. El cuento estremeció, era un noble poderoso, y hacía y desdecía cuanto le venía en gana. Lo cierto es que el cuento, escrito por Charles Perrot, no tenía mucho que ver con la historia popular que le había inspirado. Pues lo cierto es que en efecto existió un barba azul, pero que no mataba a sus esposas, sino a decenas de inocentes niños. Un psicópata consumado, un pedófilo extremo, que acabó diezmando la población infantil de la zona de la cual se enseñoreaba. La historia, escrita en 1695, tenía su fiel eco a principios del siglo XV, en un lugar remoto de la Francia que se abocaba hacia el fin de la Edad Media. Y el protagonista esencial, el protagonista máximo, fue Gilles de Gué. Un noble muy, muy, muy poderoso, un gran magnate aristocrático, dicen que era la segunda fortuna de Francia, y que su fulgor, su poder, eclipsaba al del mismísimo monarca galo. Por tanto, estamos hablando de uno de los hombres más influyentes de su época, un hombre importantísimo en aquel periodo difícil para la historia gala. Sepamos cuál fue la peripecia vital de este psicópata, que fue capaz, no sólo de masacrar niños, sino también de ser uno de los principales héroes franceses, en eso que hemos venido a llamar popularmente, guerra de los 100 años. A principios del siglo XV, la situación era desesperada para Francia. Los ingleses golpeaban una y otra vez. Se había atravesado un momento de especial carencia, y de difícil situación, pues la peste negra había diezmado las poblaciones europeas, en el siglo que dejábamos atrás, en el siglo XIV. La diezma para Francia fue cruel, bajando esa población a menos de 9 millones, de los 12 que tenía. Para Inglaterra no fue mejor, llegando a tener menos de 3 millones de habitantes, cuando habían contado con más de 4. Pero aún así, los gobernantes de Inglaterra y de Francia, seguían golpeándose, enzarzados en múltiples batallas, por los designios, por el trono de Francia. Nuestro protagonista, Guise de Gué, nace en el castillo de Chantosé, más en concreto en su Torre Negra. ¿Acaso ya un augurio sobre lo que le esperaba en esta vida? Otros exégetas, otros biógrafos, afirman que pudo nacer en Masekul, otra de las propiedades familiares. En todo caso, estamos hablando de una región hermosísima. Es una región bañada por el río Loira, donde confluían los antiguos territorios de Anjou, Poitou, Bretaña Francesa, un sitio espléndido, magnífico. Hoy en día, los 27.000 kilómetros cuadrados de la Bretaña Francesa siguen contando las barbaridades de Guise de Gué. Sus más de 3 millones de habitantes, yo creo que ni uno solo de ellos desconoce la historia del mariscal de Francia. Pues como os digo, vino el mundo en esa Torre Negra de Chantosé, en Anjou, en el otoño de 1404. Tampoco nos ponemos de acuerdo sobre si fue a finales de septiembre, en octubre, o más bien, en noviembre, en un gélido mes de noviembre. Lo cierto es que Gilles era el primogénito de una poderosísima estirpe. En ella confluían no menos de seis linajes, a cual más rico, más hacendado, más importante. Sus padres, Guy II de Laval y Marie de Claon, la verdad es que eran dignos representantes de sus casas. No se querían, eso era evidente, cualquiera que se acercara a ellos, enseguida intuía que en aquel matrimonio no anidaba el amor, pero por lo menos guardaban las formas, guardaban el porte que se les exigía a los nobles de su condición. Y tuvieron dos vástagos, Gilles nacido en 1404, y René de Chantosé nacido tres años más tarde, en 1407. Los niños estaban desprovistos de cualquier afecto sentimental por parte de sus progenitores. En muy pocas ocasiones vieron a sus padres. Estos estaban más ocupados en otras cuestiones, por ejemplo, la de distanciarse cada vez más. Por tanto, fueron creciendo en estado casi, casi, casi salvaje. Educados por nodrizas, por amas de cría, por tutores eclesiásticos. Y de esa guisa fueron creciendo los jóvenes herederos de la Casa de Gué. Un hecho marcó la vida de estos pequeños. Nos encontramos finalizando el invierno del año 1415. Gilles apenas tiene diez años. Y en ese periodo, su padre fallece víctima de un fatal accidente de caza. Guy II de Laval era un hombre fornido, bravucón, le gustaba ostentar riqueza y le gustaba mucho el deporte de la caza. En esa mañana fría de febrero, Guy de Laval, padre de Guis de Gué, se encontraba en una montería. Su lanza había medio derribado a un berraco, a un tremendo jabalí de siete inviernos. La bestia se internó en lo frondoso del bosque. Y Guy, deseoso de capturar tan preciado botín, desestimó la ayuda de sus amigos, de sus seguidores, para internarse en solitario pensando en cobrar la pieza. Al poco la localizó. El animal reculaba contra un árbol. Se sentía herido de muerte. Pero aún le quedaba un último estertor. Aún le quedaba una última posibilidad de defenderse. Le quedaban todavía energías suficientes para remeter contra aquel que le había dado tan indigna muerte. Guy, confiado, sabiendo que el animal estaba moribundo, desenvainó su puñal de caza y se dirigió hacia el jabalí. Pensaba simplemente rematarle. Pero el berraco se revolvió e incrustó sus defensas en el vientre de Guy II de Laval. La escena que encontraron sus amigos fue atroz. Bestia y hombre unidos en un momento final. Las vísceras manaban del cuerpo de Guy II de Laval. En medio de un terrible dolor, de una agonía lenta, fatal, Guy II fue llevado a su posesión de Santo Sé. Y allí, acomodado en una estancia, estuvo moribundo durante algunos días. Los galenos hicieron lo posible por evitarle dolor. Sabían que no podían salvar la vida de Guy. Pero intentaban, por lo menos, mediante brebajes, aliviar el sufrimiento. En lo que nadie reparó, es que en Guils, Guils de Guils se encontraba en la habitación. Aquel niño de diez años, miraba con ojos muy abiertos, la agonía de su padre. Un hombre al que no quería. Y sobre todo, más que mirarle la cara contraída por el dolor, miraba las vísceras. Cómo se desangraba lentamente cada día. Guy de Guils grabó a fuego en sus retinas esta imagen. Sería fundamental para sus acciones futuras. Pues cuando empezó a perpetrar crímenes, años más tarde, intentaba siempre reproducir aquella escena en sus víctimas. rasgarles el vientre, comprobar lo que había dentro de ellos. Así se van, marcando, las biografías de los psicópatas, de los asesinos en serie. Algo que les traumatiza en su infancia y que luego procuran reproducir en sus actuaciones macabras. Lo cierto es que Guy II de Laval falleció y al poco inesperadamente también lo hizo su madre, la madre de Guy de Gué, Magui de Craón. Por tanto, quedó huérfano en pocos meses. Y aquí es donde aparece otra personalidad fundamental para la historia de nuestro asesino. Jean de Craón. Jean de Craón era padre de Magui, por tanto, abuelo materno de Guy de Gué. Y decidió, mediante treta, pues utilizar su ascendencia sobre diferentes aristócratas, ya que Guy II de Laval había encomendado la tutoría de los niños a un primo suyo, un hombre cabal. Pero Jean de Craón aseguró que siendo el abuelo materno solo a él, le competía el derecho a educar a sus nietos. Todos accedieron y aquí comenzó también otra tragedia para Guy de Gué. Jean de Craón desconfiaba de su nieto mayor. Quería más al pequeño, se parecía más a la familia materna. Y desde luego, la educación que dio a sus nietos no fue la deseable. Dejó crecer a los niños en absoluta libertad. Eso sí, Guy de Gué, a pesar de su corta edad, decidió aprender por sí mismo. Sí, tenía notables maestros, grandes educadores, pero él se sabía elegido. Su abuelo le enseñó a ostentar poder, soberbia, orgullo, narcisismo, todo esto anidó en el alma de Guy de Gué. Convencido que el conocimiento que él ansiaba que él deseaba sólo lo podría obtener por su mano y se fijó en las bibliotecas de su casa y se fijó en determinados libros que le influyeron en demasía, por ejemplo, la vida de los Césares de su etonio. Allí encontró a sus verdaderos alter ego, a los que deseaba emular en su madurez. Ahí estaba la vida terrible de Tiberio, de Calígula, de Nerón. Él se sentía igual a ellos. Él quería emularles. Él quería saber hasta dónde podía llegar su poder omnímodo en la tierra. Se sentía, porque sí, su abuelo se lo había enseñado, se sentía una de las mejores fortunas de Francia. ¿Por qué no emplear ese dinero en disfrutar de los placeres mundanos? Lo que había aprendido viendo la agonía de su padre era que le fascinaba el dolor ajeno. Infrigir daño en los demás le otorgaba un placer indescriptible. Era su verdadero ocio, su verdadero hobby. Con eso disfrutaba enormemente. A los 14 años fue elevado a la categoría de caballero. En ese día se le entregó una armadura blanca, una armadura de acero pulido, una armadura hermosísima milanesa y decidió practicar. Era muy avezado en la práctica de las armas. Se estaba preparando para ser un hombre de armas francés. Se educaban para la guerra, se preparaban para morir si era menester. Y Gilles de Gué manejaba la espada pues de una manera muy certera. Tanto que al poco de practicar con peleles se aburrió y decidió poner en práctica sus enseñanzas, sus conocimientos con seres vivos. Antoine era su amigo de la infancia, era su amigo de juegos, su cómplice de tantas jornadas. Le había acompañado en muchas aventuras. Gilles de Gué combinó a su amiguito a que lucharan en un singular duelo. Le ofreció uno de sus puñales. Antoine no tuvo más remedio que aceptar el lance pensando que sería tan solo un juego, eso sí, con armas de verdad. Los muchachos comenzaron a luchar. Cruzaron los aceros. Y poco duró la resistencia de Antoine que no tenía ninguna experiencia en este tipo de combates. Gilles de Gué le dio una estocada tan certera como mortal. Antoine cayó al suelo y estuvo agonizando varios minutos. Y lo peor, Gilles de Gué, su gran amigo, no hizo nada, no pidió ayuda, simplemente se dedicó a observar como lo había hecho en la agonía de su padre. Observó como la sangre emanaba del cuerpo de su amigo. Y degustó hasta el último segundo, hasta el último hálito de vida en aquel pequeño. Era su primera muerte, era su primer asesinato. El abuelo, una vez enterado de este trance, tuvo que pagar un dinero a los padres de Antoine para que aceptaran lo que había ocurrido y callaran. Y en aquel tiempo, a estos pobres servidores no les quedaba más remedio que aceptar. Así eran los tiempos, así era el dictado de los nobles. Tan injusto, tan terrible. Pero con 14 años, ya había asesinado. Después, llegó su momento de armas. Llegó su momento para incorporarse a la lucha entre las diferentes casas nobiliarias francesas. Por aquel tiempo, la familia de Gué rendía vasallaje y tributo a los duques de Bretaña. Y se puso al servicio de Juan V, duque de Bretaña. Un hombre también fundamental para su biografía. y aquí es donde Guise de Gué se muestra como absoluto combatiente, enorme guerrero, donde da rienda suelta, donde puede expresar todas sus sensaciones, matando en la guerra. Ya sabéis que si matas a una persona, eres un asesino. Si matas a 100, eres un héroe. Es lo que le ocurrió a Guise de Gué. Sus hombres, las tropas pagadas por sus arcas, decían que era un fanático, un entusiasta de la guerra, que como loco de forma enloquecida siempre se lanzaba en vanguardia de sus tropas al combate ignorando, ignorando conscientemente o no, el peligro que le acechaba. Luchaba como un auténtico poseso. Decían de él que los demonios dominaban su mente y su alma. Todo un valiente, todo un héroe, un hombre que acreditaba ya, a pesar de su corta edad, méritos más que suficientes para ser un grande de Francia. Tras varios intentos infructuosos para desposarle con jovencitas ricas del lugar, Guise de Gué ya había manifestado a los 16 años su evidente homosexualidad, hecho que ignoraba también su abuelo, había determinado que eso no existía, quiso cegarse ante la evidencia que presentaba a su nieto porque estaba llamado a grandes cosas y no a ser homosexual, sodomita, pues tras varios intentos, incluso en uno de ellos, una de las pretendientes para Guise de Gué murió en extrañas circunstancias, la leyenda negra, dijo que Guise de Gué había tenido mucho que ver en esa muerte. Bueno, pues finalmente una pretendiente sí le llamó la atención y esa no era otra sino su prima, Catherine de Tuars. El padre de Catherine no quiso ni por ensalmo que su hija se desposase con Guise de Gué porque además había la consaguinidad, eran primos en cuarto grado, eso estaba tremendamente denunciado por el Vaticano. Bueno, pues a pesar de todo Jean de Craon se las ingenió porque la joven además pertenecía a una casa muy afín, a la casa bretona y eso interesaba, pues se las ingenió para raptar a la jovencita. En noviembre de 1420 un enamorado Guise de Gué o fingidamente enamorado acudía cabalgando junto a su abuelo y a unos hombres a raptar a Catherine de Tuars. Esta accedió al secuestro y en secreto se casaron. La emoción de aquella situación pues se mantuvo durante algún tiempo hasta que por fin el padre de Catherine muy a su pesar tuvo que reconocer la unión de los dos jóvenes, les habían casado en secreto luego este asunto ser ratífico en la iglesia públicamente pero el matrimonio se consumó aunque eso sí tardaron nueve años en procrear. La única hija para Guise de Gué fue Magui nacida en 1429 justo en el año en el que le proclamaron mariscal de Francia. Fue su única descendiente. Es verdad que Guise de Gué no quiso nunca a Catherine de Tuars nunca la quiso. él estaba más interesado en otras cosas por ejemplo en la guerra o por ejemplo en los jovencitos. A mediados de la década de los 20 Guise de Gué entra al servicio de Carlos VII el bien servido el delfín francés proclamado rey de Francia pero no en Reims como exigía la costumbre y por tanto muchos franceses no estimaban que Carlos VII fuese apto para el trono. Por su parte los ingleses también entendían que Enrique VI el rey niño era el pretendiente ideal porque era el descendiente de Enrique V aquel que había combinado a Carlos VI el loco a firmar el tratado de Troyes de 1420 por el que los descendientes de Enrique V el rey inglés tan proclamado tan bien escrito por Shakespeare en sus obras pues debían asumir ese trono de Francia. No en vano los ingleses ocupaban París desde 1420 pero al margen de estas cuestiones dinásticas lo cierto es que la situación para Carlos VII era angustiosa se encontraba en el enclave de Chinón en ese reducto que aún quedaba para Carlos VII ese y el de Orleans esa ciudad ribereña del Loira estaba siendo sometida a un asedio muy riguroso por parte de las tropas francesas las cuales habían extendido su línea de suministros hasta ese punto si caía Orleans caería toda Francia los ingleses contaban con el apoyo borgoñés Carlos VII estaba más solo más aislado que nunca pero Guiseguet le rendía tributo y era uno de sus mejores hombres de armas la situación para el modesto ejército que aún permanecía leal a Carlos VII era insostenible pero como ya sabemos una aldeana nacida en el este de Francia en la aldea de Tenguemi apareció para salvar la situación sus voces celestiales sus voces sobrenaturales acudieron para advertirla que ella y solo ella salvaría a Francia liberaría Orléans coronaría a Carlos VII en Reims y Francia viviría una época de esplendor la doncella como ya sabéis no fue creída pero la situación finalmente provocó que el rey escuchara los anuncios los vaticinios de la campesina ocurrió al atardecer del 23 de febrero de 1429 Juana se internaba por las estancias palaciegas de Chinon no menos de 400 nobles y militares la esperaban la expectación era tremenda entre los nobles se encontraba Guise de Gué quien al parecer quedó fascinado por la figura de la joven Juana de Arco avanzaba con sus hermosos ojos azules su vestimenta a lo muchacho su pelo cortado a lo garzón y deslumbró a propios y ajenos supo decir las palabras adecuadas en los oídos del rey para convencerle sobre su digna misión en la tierra este rey bastardo como era acaso solucionó un problema que le venía desde la cuna gracias a las palabras de Juana de Arco y conversando con su mujer y sobre todo con su suegra Yolanda de Aragón determinó entregar un pequeño ejército a Juana pues nada se perdía en aquel momento tan desesperado con 500 efectivos y con los pertrechos entregados por Guise de Gué recordemos que por entonces tenía 24 años el pequeño ejército la pequeña columna se dirigió a la prisionera plaza de Orleans a finales de abril la columna entraba en la ciudad Juana fue recibida en lo or de multitudes Luis de Gué lloraba lloraba viendo como la población aclamaba a la doncella en ese momento creyó ver la mismísima reencarnación de Dios en la tierra desde ese momento supo que sería su paladín su campeón que ella era Dios y que él mataría por Dios y si era cuestión de morir nada mejor hacerlo al lado de Juana de Arco la plaza estaba siendo asediada en los últimos ocho meses Juana y sus hombres tardaron ocho días en liberarla apuntando su espada hacia el enemigo Juana indicó el camino a seguir para las tropas francesas fue herida en dos ocasiones y en esas dos ocasiones Guise de Gué estuvo a su lado la sacó del peligro le hizo la primera cura ante la flecha que se incrustó en su hombro izquierdo y que rasgó su seno fue capaz de sacarla de aquel mare magnum bélico pero luego también fue capaz de aprovechar toda la capacidad pulmonar de la que podía disponer para convocar a sus hombres en una última refriega Juana le inspiraba Juana le acertaba a indicar el camino a seguir en aquella noche en aquella noche clarísima los hombres de Francia en inferioridad numérica y por asombroso que pueda parecer tras tantas derrotas lograron desalojar a los ingleses de sus bastiones fue una lucha épica en la que cientos de hombres quedaron sembrando los campos de batalla de Orleans el hecho más memorable en la historia francesa y Juana de Arco aquella simple muchacha había sido la artífice todo un prodigio su leyenda recorrió los campos y Guise de Gué a su lado como escolta y protector así lo había decidido el rey de Francia las campañas fueron victoriosas y los ingleses se replegaron muy a su pesar y además humilladísimos por haber sido vencidos a manos de una simple muchacha de apenas 19 años fue un hecho sin parangón un hecho que aún hoy en día sigue asombrando a los que se interesan por esta historia fue el momento el único momento en el que Guise de Gué sintió como un estigma maligno salía de su alma para aferrarse la esperanza que representaba Juana de Arco fue en el momento en el que se sintió héroe en el que se sintió incluso una magnífica persona alguien que había dado un servicio a su país y sobre todo a su fe interna el rey el asombradísimo Carlos VII aceptó gustoso que Juana presenciara su coronación en Reims momento clave momento trascendental para Francia y Guise de Gué allí también contemplando esa coronación sirviendo como ayudante en el palio que se levantó para que el rey entrara en la catedral fue un gran notable un gran hombre de Francia y proclamado mariscal mariscal de Francia sin haber cumplido los 25 años y con el derecho inequívoco de incorporar la flor de lis símbolo de la realeza gala a su escudo de armas quien podría frenarle un hombre además de gran porte guapo más de un metro ochenta también ojos azules pelo negro ensortijado morfología muy bretona perfectamente también musculado todo un símbolo de Francia pero este símbolo daría muchos quebraderos de cabeza no sólo a su rey sino a sus vasallos como sabemos por la historia Juana de Arco fue apresada y entregada a los ingleses los cuales no querían juzgar a la que había causado su humillación sino a una bruja era mejor juzgarla como bruja era mejor denunciar su herejía su blasfemia y de ese modo llevarla a la hoguera menospreciando minusvalorando el asunto de Orleans y el resto de la campaña Juana murió en la hoguera en 1431 Guis de Gué intentó ayudarla intentó llegar para socorrerla pero no fue capaz otro momento oscuro en la historia de este hombre no pudo no quiso no se atrevió que ocurrió porque Guis de Gué se quedó a poco más de 25 kilómetros de Guán plaza en la que Juana de Arco fue quemada a tan solo 25 kilómetros se encontraba de Guán pero dicen que no llegó a tiempo eso es al menos la explicación oficial lo cierto es que cuando contempló los restos de aquella pira funeraria Guis de Gué se sintió morir y lo que es peor sintió como sus lazos con el mundo terreno se rompían definitivamente muerta Juana también había muerto también había desaparecido la pureza en la tierra la pureza que ella representaba esa inmaculada sensación se desvaneció en la mente del psicópata y de repente llegó el demonio y se apoderó de él ya no tenía rey al que servir no tenía obligaciones terrenales a las que rendir tributo Guis de Gué decidió en ese momento justo en ese momento que se debía convertir que ya era de hecho el mejor embajador de Satán en la tierra el mariscal de la luz se convirtió en el mariscal de las tinieblas y desde ese momento también dio rienda suelta a su perversa imaginación el fallecimiento de su abuelo también le liberó de alguna manera era el hombre al que más había temido una vez fallecido ya nadie le quedaba al que rendir cuentas se calcula que entre 1432 y 1440 en los territorios gobernados por Guis de Gué principalmente en los ámbitos cercanos a sus castillos de Tifoje Masecul y Santo Sé desaparecieron casi mil niños la edad preferida por Guis de Gué para acometer sus tropelías estaba entre los 8 y 12 años una edad muy parecida a la que él tenía cuando falleció su padre y vio aquellas imágenes tan cruentas se reunió con una corte una corte grotesca en sus castillos propició grandes fiestas grandes mecenazgos gastó y malgastó su fortuna sus arcas quedaron esquilmadas pues con por ejemplo la confección de obras dramáticas una de ellas el misterio de Orléans el misterio de la serie de Orléans donde centenares de actores traídos de París recreaban en la propia ciudad todo el acontecer sobre la liberación de Orléans fue algo prodigioso dicen que la mayor representación teatral que vio la Europa medieval y Guis de Gué permanecía gozoso ante aquella visión pero a esto le sucedían fiestas terribles en sus castillos recreaciones mecánicas incluso encargaba crear golondrinas canoras autómatas que se movían se movían mediante movimientos muy muy rudos aunque lo peor llegaba por la noche cuando los niños capturados por sus esbirros llegaban a esas estancias secretas en las que eran degollados en las que eran masacrados humillados vejados Guis de Gué era un ogro se había convertido en un ogro y sus esbirros su banda le servían y muy bien por cierto tenía por ejemplo una bruja la mefrás la ave de presa así se llamaba esa mujer una mujer de unos 60 años estaba encargada de capturar niños en la zona se vestía casi como una bruja esos niños eran llevados mediante engaño a los castillos y allí masacrados por la noche prácticas terribles y además como se iba quedando cada vez más empobrecido Guis de Gué tuvo que vender muchas propiedades recurrió a los alquimistas para que intentaran la transmutación de los metales pensando en reponer sus depoperadas arcas llamó a nigromantes para que elaboraran conjuros y planes secretos que se trazaban en los claros de los bosques bueno algo tremendo una situación sumamente irreal finalmente hacia 1440 incluso la propia iglesia se estremeció con las leyendas y con las historias que circulaban por la zona todos ya apuntaban seriamente a Guis de Gué como causante de los numerosos delitos Jean de Malestroa el obispo de Nantes inició una investigación pues casi criminalística la verdad es que empezó a recopilar datos sobre las desapariciones misteriosas y rápidamente comprobó que estas no eran unas pocas sino decenas cientos como digo casi mil se pudieron constatar ¿cuántas de ellas debían imputarse a Guis de Gué? finalmente un error cometido por una transacción mal hecha en la que él en su bravuconería llevó 60 hombres a tomar una iglesia que en principio le pertenecía pero que cometió el grave error de entrar en ella con las armas ese hecho sumado a otros le llevó a dos tribunales uno eclesiástico y otro civil que le procesaron en septiembre octubre de 1440 él se declaraba inocente se declaraba un católico perfecto un hombre que incluso quiso elevar una fundación a la que paradójicamente la quería llamar de los santos inocentes al final mediante la presión que suponía para él ser descomulgado confesó y confesó de tal modo que horrorizó a todos incluso pierde el hospital el juez civil llegó a tapar con un pañuelo la imagen de Jesús que presidía a aquel tribunal para evitar que recibiera los horrores que estaba confesando aquel psicópata aquel perverso se lograron demostrar 140 asesinatos 60 en el castillo de Tifollé 40 en el de Masecul y otros 40 en el de Santo Sé aunque seguramente fueron más de 200 ni él mismo pudo contabilizar la mortandad creada pero las descripciones son tremendas el juicio se detalló al máximo los notarios tomaron buena nota de todo lo que se estaba diciendo en aquel proceso del horror Francia estaba convulsa conmocionada aquello superaba incluso las vicisitudes de la guerra de los 100 años uno de sus paladines un gran héroe nacional estaba siendo acusado y al parecer este confesaba que había matado a tantos y tantos niños en actuaciones pedófilas macabras nefastas niños que eran no sodomizados sino rasgados colgados de vigas decapitados incluso había una competición siniestra de la que Guise de Gué gozaba mucho en compañía de sus servidores y era la de una vez coleccionadas siete u ocho cabezas de niños se creaba una especie de campeonato para ver cuál de ellas era la más bella datos terribles que salpicarían de sangre la antena y que es mejor verlo en los textos lo cierto es que el 26 de octubre de 1440 Guise de Gué en compañía de dos de sus más fieles servidores Poitou y Enriat eran conducidos al prado de la Madeleine en Nantes capital de la Bretaña francesa para ser colgados y quemados a Guise de Gué como se había arrepentido y como había solicitado perdón a los padres perdón a todas sus víctimas se le concedió el privilegio por noble de tan solo pasar un par de minutos en el fuego por tanto fue ahorcado murió sin proferir un solo lamento arrepentidísimo al parecer y durante un par de minutos supo a que sabía el fuego luego retiraron sus restos para enterrarle en un monasterio elegido por él la historia de Guise de Gué conmocionó la comarca Europa y se crearon leyendas y finalmente dos siglos y medio más tarde esa historia llegó deformadísima a Charles Perrot hasta convertirle en el barbazul que todos conocemos en los cuentos pero es cierto hubo una vez hubo un tiempo en el que un ogro se hizo carne y devoró a los niños de su región es cierto hubo un tiempo en el que los psicópatas se adueñaron de Francia Guise de Gué la verdadera historia de Barbazul que nunca la república se consideró la verdadera historia que les dentinho las bienes Gracias.